Las imágenes son estremecedoras, muestran el resultado de una estampida que según la prensa iraní cobró la vida de decenas de personas y dejó heridas a muchas más en el multitudinario funeral del general Qusem Soleimani, muerto por órdenes del presidente Donald Trump. Ante millones de dolientes, el jefe de la guardia iraní prometió venganza por el segundo hombre más importante de su país, al que considera un mártir. Era un monstruo, dijo el presidente Trump insistiendo en que ordenó eliminarlo para evitar un baño de sangre de estadounidenses. Pero el gobierno no esconde su preocupación. El Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta general advirtiendo que las represalias de Irán podrían darse por medio de ataques cibernéticos, bombas improvisadas, drones, ataques a civiles o utilizando agentes irregulares en distintas partes del mundo. Mientras en Washington, además de exigir que el gobierno revele la evidencia que tenía, los demócratas dicen que Trump no calculó el peligro en el que puso al país. Necesitamos preguntar a la administración sobre su estrategia, si ellos entienden las consecuencias de eso. No estamos buscando una guerra con Irán, pero estamos dispuestos a terminarla, dijo el secretario de Defensa. Y afirmó por primera vez que si Irán da marcha atrás, Estados Unidos está dispuesto a buscar una salida diplomática al conflicto. Pero el bombardeo de amenazas no se detiene. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Incendios cada vez más voraces que se prepagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1.400 casas.